Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí, no entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y vencer, pensar Son patéticos, escuálidos, no entenderán lo que pasó Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, solo quiero despedirme El importe siempre fue una decepción El miedo nos va a matar, que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Debemos ser cual ve los torrentes Y con la fuerza de un antifor Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos nos van a atacar Pero si obedecen se podrán salvar Tú no sirves en la guerra cruel A empacar no hay tal virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Hombres fuertes de acción serán hoy Hombre ser Debemos ser cual ve los torrentes Y con la fuerza de un antifor Hombres fuertes de acción serán hoy Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Hombres fuertes de acción serán hoy Hombres fuertes de acción serán hoy Hombre ser Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la unición